¡Hola otra vez! ¡Hola, hola, 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 hola! ¡Di hola, 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 Juli! ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué gracioso es, Juli! ¡No, pisaron el ladrillo por el lado! ¡Hay casos que son puro las... ¡Di hola, 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 hola! ¡Muy gracioso! Les presento A Yuli en la playita Miren Yuli en la playita Linda, ¿verdad? Es muy linda Yuli en la playita Otra vez ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Tan! ¡Tan!